Looney Tunes presenta Simplificando los Deportes, los relevos de 4 por 100 metros. ¡Muévanse! Vaya viejo, parece que estás agotando a la competencia. ¡Soy un campeón! ¡Puedo ganar cualquier carrera yo solo! ¿Qué tal un deporte en equipo como los relevos de 4 por 100 metros? ¡Fuera de mi camino! Si entiendes que esta es una carrera de relevo, ¿cierto? Empiezo a creer que no sabes cómo funcionan los relevos. En los relevos de 4 por 100 metros, cada miembro del equipo corre un cuarto de una pista de 400 metros. Y al finalizar entrega el testigo al siguiente corredor. ¿Suena fácil? Inténtalo mientras corres lo más rápido posible. ¡Ah! Y quien recibe el testigo debe correr exactamente a la misma velocidad que tú. Y las entregas solamente se permiten en un área precisa de la pista. ¿Entregas pronto? Pierdes. ¿Entregas tarde? Pierdes. ¿Tiras el testigo? ¡Adivinaste! ¡Pierdes! Se requiere un buen trabajo en equipo y nadie puede hacerlo solo. ¡Ja, ja! ¡No necesito de un equipo! ¡Puedo hacerlo solo! ¡Mira! ¡Ahí está la meta! ¡Le dije a ese conejo bobo que ganaría! ¿Qué? ¡No! ¡Esa medalla debería ser mía! ¡Una medalla, eh! A veces deberíamos darle una, porque sí tenemos muchas de ellas. ¡Je, je, 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 je!